Cuánta muerte, cuánta sangre Cuánto llanto, qué dolor, qué inocente Trajes blancos, sin defensa, con valor Todo Ponce lo lloraba, todo el pueblo se enlutó Y el maestro con pudor se arrodillaba Para atrapender con pasión al señor que parece se olvidaba De esos hijos que morían alrededor Sangre con sangre se paga Paga el dolor al dolor Cuando una venda se apaga En la sombra del terror Venda masacre de Ponce Es una deuda de honor Venda masacre de Ponce Es una deuda de honor Todo Ponce lo lloraba Todo el pueblo se enlutó Y el maestro con pudor se arrodillaba Para atrapender con pasión al señor que parece se olvidaba De esos siervos que morían alrededor Sangre con sangre se paga Paga el dolor al dolor Cuando una venda se apaga En la sombra es el terror Y la masacre de Ponce Es una deuda de honor Y la masacre de Ponce Es una deuda de honor Y la masacre de Ponce En la sombra En la sombra